Hola a todos. Hoy reviviremos la sección de monstruos cancelados con... Gigamote. El concepto original de Mothra Vs Godzilla de 1992. Y este nombre lo tenía un anterior Keju. Así que también veremos la historia de él. Y sin más que decir comencemos. Mucho antes del lanzamiento de Godzilla Vs. King Ghidorah. Durante la producción de Godzilla Vs Ghidorah. Toho estaba considerando opciones para crear la próxima película de Godzilla. Uno de los proyectos que consideraron fue el gran y ambicioso Micro Super Battle. Godzilla Vs Gigamote. Este primer proyecto que involucró a un equipo de humanos inyectados dentro del cuerpo de Godzilla. Y además de presentar a los monstruos gigantes Gigamote y Mechanicom. Finalmente, el proyecto se dividió en dos caminos divergentes. El primer camino retuvo la idea de que los humanos se inyectaban en Godzilla y Godzilla. Luchando contra el simio robot Mechanicom. Mientras que el segundo se centró en Godzilla luchando contra Gigamote. Veamos la historia de lo que se conoce de Godzilla Vs Gigamote y Mechanicom. La historia empieza con Godzilla llegando a las costas de los Estados Unidos. Pero el ejército tiene una ama. El ejército de la nación estaba construyendo al gorila robot gigante llamado Mechanicom. Mechanicom para luchar contra el monstruo atómico. Con tecnología futurista. Mechanicom utiliza sus inyectores para enviar un equipo de humanos al interior del cuerpo de Godzilla para lograr apagar su reactor nuclear. Sin embargo, la radiación usada en el cuerpo de Mechanicom. Se filtra del cuerpo del simio robot. El cuerpo muta a la criatura conocida como a una bestia voladora llamada Gigamote. Que también entra en batalla. Ahora, mientras los humanos intentan luchar contra Godzilla desde el interior. Mechanicom, Gigamote y Godzilla se involucran en una batalla de tres bandas. En Las Vegas. El guión donde Mechanicom. Godzilla y Gigamote luchaban. Le pareció insatisfactorio a Toho. Por lo que fue desechado y rehecho en una serie de varios conceptos. Que involucran a Godzilla luchando contra Mechanicom. Mientras un equipo de humanos lucha contra él desde el interior. Descartando a Gigamote. En esta segunda versión de Godzilla vs Mechanicom. Un grupo de terroristas implanta un dispositivo dentro de Godzilla. Que desencadena una reacción nuclear inestable dentro de su cuerpo. Volviendo su cuerpo rojo. Que comienza un alboroto en todo Japón. Se planea inyectar un equipo de científicos dentro de Godzilla. Para mantenerlo bajo control mientras el robot simio gigante llamado Mechanicom. Lo combate desde el exterior. Durante la creación de la nueva película. Toho se interesó mucho en tener una película. Que enfrentara a Godzilla contra Motra. Reutilizando el nombre del monstruo Gigamote. Pero siendo completamente diferente a la ave del proyecto anterior. La historia del guión es muy bien conocida. Así que veamos la historia de. Godzilla vs Gigamote. En un perdedero de desechos nucleares en una isla de los mares del sur. Está contaminando a toda la tierra cercana. Provocando mutaciones anormales que afectan al lugar. La empresa responsable también comienza a deforestar la tierra y arruina su suelo. En un gran deslizamiento de tierra revela un huevo gigante que cae al océano y se aleja hacia Japón. Poco después. La noticia del gran huevo que se acerca a Japón comienza a inundar los medios de comunicación. Y varios equipos de investigación son enviados a la isla en los mares del sur. Para investigar de donde podría haber venido el huevo gigante. Un hombre llamado Murakami está en uno de los equipos de investigación. Que encuentra a una mujer llamada Mana. Y explica que el huevo gigante pertenece a Motra. También afirma que su país correrá un gran peligro si el huevo eclosiona. Murakami cree en su historia y acepta ayudar para evitar el desastre si ocurre eso. Con la esperanza de prevenir cualquier desastre. Antes de que Murakami tenga tiempo de advertir al gobierno. El huevo se convierte en una larva de Motra y una criatura desconocida sale también de ahí. Este segundo monstruo es Gigamot. Un Motra muy mutada gracias a la radiación. Después de su nacimiento. Gigamot escapa al océano. Mientras intentan ver el peligro de estos dos monstruos. Mana recibe una oleada de energía psíquica. Cuando se da cuenta de que el Kaiju Godzilla está reaccionando a la lluvia nuclear de Gigamot. Muy pronto llega un informe de que Gigamot de hecho. Ha comenzado a luchar contra Godzilla cerca de una planta de energía nuclear cerca de Kanto. Mana en un intento de defender a la polilla mutante. Mana usa sus habilidades psíquicas. Y controla el cuerpo de Gigamot. Luego le ordena a Gigamot que produzca una niebla ácida que derrite todo en el área y quema la piel de Godzilla. Teniendo la ventaja, Gigamot atrapa al Godzilla herido y derrotado. Antes de empujar al reptil al mar. La polilla mutada. Luego sube a la planta de energía nuclear y se encierra en un capullo, como para extraer energía de la planta de energía mientras se desarrolla. En este punto, Mana corta el vínculo entre la polilla. Justo cuando la fuerza de autodefensa moviliza un nuevo escuadrón de armas llamadas Massers. Los cuales son capaces de disparar rayos que congelan a su objetivo. Los Massers desatan un disparo tras otro en el capullo, pero el plan resulta ser inútil cuando Gigamot emerge de una capa de hielo causada por los Massers. En su forma adulta. Sin embargo, a la criatura no se le dio el tiempo suficiente para completar su metamorfosis y, como resultado, sus alas no han madurado por completo, lo que imposibilita el vuelo. Sin embargo, este retroceso no impide que la criatura converja en Tokio. Más tarde, Godzilla regenera sus heridas. Y después de emerger del mar, se enfrenta a la polilla. Gigamot por segunda vez en Atami. El rey de los monstruos dispara su rayo atómico a Gigamot, pero el insecto mutado no le sucede nada por el rayo. De hecho, el cuerpo de la criatura se enciende cuando la polilla mutante Mothra absorbe la energía nuclear y sus alas maduran por completo. Gigamot luego despega hacia el cielo, dejando atrás a Godzilla. Después de ver la batalla, Murakami se da cuenta de que Gigamot debe haberse formado a partir de una exposición extrema a la radiación. Él cree que podría desarrollar un tipo de bacteria de anticuerpos que podría destruir la radiación de las bacterias mutantes en la estructura celular y neutralizar los poderes de Gigamot. Mana interrumpe el estudio de Murakami y utiliza sus poderes psíquicos para controlar ahora a Mothra, quien está ahora desarrollada. Sin embargo, esto falla, ya que Mothra se niega a recibir las órdenes de Mana. Murakami vuelve al trabajo. Completando con las bacterias de anticuerpos. Mientras tanto, en el área de Fuji, Gigamot pone varios huevos gigantes. Poco después, aparece Godzilla de nuevo. Atraído por la radiactividad del Gigamot. Y se prepara para atacar de nuevo al insecto gigante una vez más. Sin embargo, antes de que las criaturas puedan luchar, una flota de aviones aparece sobre las cabezas de los Kaijus y descarga una carga de cohetes que contienen las bacterias de anticuerpos recientemente terminadas de Murakami. Godzilla no se inmuta por esto. Pero Gigamot queda debilitado y muy vulnerable por las bacterias. Ahora Godzilla acabaría con la polilla mutante. Mothra llega y salva a Gigamot. La polilla gigante suelta una ola de polen venenoso que paraliza de Godzilla, pero no antes de que suelte una ráfaga de su rayo atómico que golpea a Mothra y envía al Kaiju cayendo en picado del cielo. Mothra espía al debilitado Gigamot debajo y los dos hermanos hacen contacto visual. Mientras Mothra cambia de rumbo y se lanza hacia el cuerno de Gigamot. La sangre de Mothra comienza a salir de la criatura, empapando a Gigamot y sus huevos, haciendo que ambos se disuelvan. Mothra hizo esto para funcionarse con Gigamot. Una criatura que sea inmune a los efectos de las bacterias anticuerpos de Murakami. El plan funciona, ya que los dos son engullidos por una luz brillante, de la cual emergen en una nueva forma el insecto gigante. Agarra a Encapullo y se sumerge en el mar, llevándose a Godzilla con él. Poco después se realiza una búsqueda en el océano, pero no hay rastro de ellas y se presume que ambas están muertas. El guión fue desechado. Y fue reelaborado tomando algunos elementos de Godzilla vs Gigamot. Cambiando a la polilla mutante con el Kaiju Batra. Y ahora se llamaba Godzilla vs Mothra.